La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pulmones, ha desmantelado el clan que proveía de tabaco de contrabando a las sierras de Cadiz y a la provincia de Sevilla. Se ha detenido a 15 personas y se han intervenido ocho vehículos, algunos de ellos de gama alta, 50.000 euros en efectivo, 75.000 cajetillas de tabaco de diferentes marcas comerciales y abundante documentación. Además, se han bloqueado las cuentas bancarias y los bienes de los detenidos para realizar la correspondiente investigación patrimonial. La Guardia Civil Gracias por ver el video.